Las unidades están paralizadas, tanto las de la anterior concesión como las que se dispuso por decreto municipal para reemplazarlas. El conflicto judicial suscitado en torno al servicio de la línea 11 sigue dificultando el regreso de los ómnibus a su recorrido. Al decreto de baja de concesión de la empresa Inverbus, que dispuso el municipio, le siguió un pedido de amparo de la empresa afectada, por el cual obtuvo una medida cautelar favorable. A esa medida la objetó a su vez el municipio con un recurso de reconsideración, que fue rechazado por la Sala 1 de la Cámara en lo contencioso administrativo. Este último fallo obliga además a las partes a cumplir exigencias para reanudar el servicio que en estos momentos no se está prestando. No, todavía no estamos salidos a circular, puesto que el fallo de la Cámara a nosotros nos obligó a pagar los sueldos, el aguinaldo y el bono de diciembre a los choferes nuestros, lo que ya se ha cumplido el mismo sábado, y a la municipalidad le ordena entregar las maquinitas validadoras luego de haber comprobado que nosotros hubiéramos pagado los sueldos. Y en eso estamos en ese impas de que la municipalidad nos entregue las maquinitas validadoras de viaje para poder salir a circular. Nuestros choferes están esperando esa situación que se cumple. La espera no deja de lado las consideraciones ya vertidas sobre el conflicto. Según el municipio, la empresa Inverbus no podría volver a tener la concesión por no haber cumplido las exigencias de las unidades nuevas y sobre todo de la presentación de los seguros, un aspecto respondido por los empresarios. Es falso, tenemos los seguros al día y la concesión se encuentra en pedido de renovación firme, y es lo que dice esta sentencia, retrotrae todo antes del decreto de caducidad del Intendente para que nos podamos defender en tiempo y forma y podamos prestar servicio. ¿Estaba en trámite de renovación? Se encontraba en trámite de renovación e introspectivamente fuimos sin información y sin notificación, fuimos caducados del entregallo en medianoche. ¿Unidades nuevas? No, no, están presentando el expediente de renovación, las facturas correspondientes de las nuevas unidades, simplemente no, no se nos ha contestado. Y bueno, esto nos cayó como una balde de agua fría cuando estábamos prestando el servicio en tiempo y forma, pagando los salarios en tiempo y forma, pagando los impuestos, los seguros al día, presentando pedidos de renovación de la concesión, ofreciendo colectivos cero kilómetros, que tenemos comprado, 10 colectivos cero kilómetros, con aire acondicionado y con piso para discapacitado. Y bueno, entonces nos explica cómo esta introspectiva orden de la municipalidad de caducar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!